Desde este lunes 1 de noviembre, el Campeonato Nacional cedió su espacio al trabajo de la Selección Nacional de Costa Rica para los Juegos de la próxima fecha FIFA ante Canadá y Honduras. El Apertura 2021 volverá hasta el 20 de noviembre con la jornada 20. Esto pone a trabajar al Municipal de Pérez Celedón, pues cerró la jornada 19 regresando al último lugar de la tabla de posiciones. Esto tras la derrota contra el Santos de 3 a 2 el fin de semana. El cuadro suma 18 puntos, la mitad del líder, el herediano, que tiene 36 puntos. Los guerreros del sur venían de tres partidos ganados consecutivamente contra Guadalupe, Guanacasteca y Grecia. Ahora el cuadro sureño tendrá que trabajar para salir nuevamente de la posición difícil en la que se ubica. Tras el receso, Pérez Celedón recibirá a Cartaginés y Sporting, además de tocar a jugar de visita contra la Liga Deportiva La Juelense.